Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, estaba yo viendo una foto que me enseñaba el alcalde de personas, inclusive personas mayores, que se han tirado con ríos crecidos, se han tirado con sus vehículos, es un peligro y hacemos un llamado a la ciudadanía a que se quede en su casa o cuando usted ve el río crecido, no tirarse en el carro porque puede venir un golpe de agua y entonces ahí tenemos el problema que hemos ya visto en varias ocasiones. En este caso, gracias a Dios, el personal del municipio de Fajardo, de hecho el alcalde personalmente estaba allí, rescataron en la zona había hasta una señora mayor. Los puentes que se han ido, por ejemplo la carretera 985 dejó como 3 o 4 comunidades aisladas que ahora tienen que utilizar otro acceso. En la carretera Julio-Panet, en el barrio que lo da vueltas, también se desprendió un puente, más de rumbes en distintas áreas y los daños que está haciendo el río Fajardo muy cerca de la carretera Julio-Panet, en el barrio que lo da vueltas, también se desprendió un puente, más de rumbes en distintas áreas y los daños que está haciendo el río Fajardo, sumamente difíciles. Y como ven, se llevó el puente, en los tubos corrugados se fueron, que no tienen una vida útil más allá de 25 o 30 años, y lo que vamos a estar haciendo es, primero se está limpiando obviamente, se van a poner tubos nuevos en concreto, y entonces luego...